¡Pink-pong! ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hogi! ¡Wow! ¡Cuántos buses blancos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco buses blancos! Cinco buses blancos por el tobogán ¿Qué color será? ¡Es rojo! ¡Salta del tobogán y por los aires va! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Bus rojo! Cuatro buses blancos por el tobogán ¿Qué color será? ¡Es amarillo! ¡Salta del tobogán y por los aires va! ¡Amarillo! ¡Bus amarillo! Tres buses blancos por el tobogán ¿Qué color será? ¡Es verde! ¡Salta del tobogán y por los aires va! ¡Verde, verde, verde! ¡Bus verde! Dos buses blancos por el tobogán ¿Qué color será? ¡Es azul! ¡Salta del tobogán y por los aires va! ¡Azul, azul, azul! ¡Bus azul! ¡Un bus blanco por el tobogán! ¿Qué color será? ¡Es rosa! ¡Salta del tobogán y por los aires va! ¡Rosa, rosa, rosa, rosa! ¡Vos rosa! ¡Coloridos buses de colores! ¡Sí, somos nosotros! ¡Coloridos buses de colores! ¡Somos los buses de colores! ¡Hola, amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfunk Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!